Go, and another one, let's round. DJ Rony Galia. Go, Dominicans, Buriquas, hands up. Go, go, on your feet, everybody. No hay pa' nadie, pa'. Y me fue con lo bachadero. La aventura. Nasty, en España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos mi marido, ella y yo. Mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices ella y yo, ella y yo. Amigo, ella y yo. Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tenis dueño, yo solo tengo sueño ser su protector. Somos su marido, ella y yo. Oye, don, lucha por amor. No me aconsegues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en la confusión. Oye, mi pana, lucha por amor. No me aconsegues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Mi esposa y yo. Somos felices dos almas matices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No lo hagas dos. Ay, no, no, no. Mi amigo, ella y yo. Teníamos claro que era una locura esta relación. Pero la carne nos llamaba y la cama nos hacía una invitación. A solo hacer el amor. Ay, ya te expliqué. Cuando hay personas que se aman, el amor tiene que vencer. Y que el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No pueden ganar los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsegues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. No seas tan tonto, lucha por amor. No, no me aconsegues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Lucha por la lucha. Comuncamos. Leni. Deja que la república se sienta. Aventura. Eliel. Por mi gente de Puerto Rico. No, no. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. No, no estoy creyendo. Salí con tu mujer. No, no. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamón, quizás en Isla Verde o Carolina, cuantos hoteles ensució. Tú también los odio a los dos. Que yo soy quien más sufro, con todo esto me mata el dolor. Una traición. Perdió un amigo por la tentación. Perdón. Adiós. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré, 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 lloré que no iba a perderte. Traté y trate de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, como yo, nadie temado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones, nada más que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían, no acaban. Nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar, y hoy voy a apagarlo con creces, baby. Y ve si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie. Y por eso sigo esperando, como yo, nadie te amado. De negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha cantado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Como yo, como yo Nadie te ha amado